Y aquí estás, hoy brindo por nuestro amor real Este amor ya no tiene final Porque tú eres el amor de mi vida Y esto es un amor infinito Contigo tengo lo que yo necesito No sabes cuánto anhelé tu besito Y hoy quiero pasar mi vida contigo Y esto es un amor infinito Contigo tengo lo que yo necesito No sabes cuánto anhelé tu besito Y hoy quiero pasar mi vida contigo Vengo con un proyecto muy bonito Algo que quisimos hacer para retomar esta carrera Después de este tiempo difícil Y es infinito Es un trabajo hecho muy profesionalmente Venimos respaldados con un equipo de trabajo Que ha hecho grandes trabajos al lado de Andrés Cepeda De Carlos Vives, de Silvestre Dangón Entonces fue con mucho esfuerzo y con mucho cariño Este producto que de corazón lo entregamos a todos los colombianos Con un solo besante Se volvió mi locura eterna Sabes bien que tú eres mi dueña Que te amo del cielo a la tierra Este es un amor infinito Contigo tengo lo que yo necesito Ay, no sabes cuánto anhelé tu besito Y hoy quiero pasar mi vida contigo Es una canción de amor Es una canción que habla de un hombre Que siempre soñó con una mujer Y en el momento que ya ese sueño es real Es realidad Le dice de que no quiere que se vaya más nunca de su lado Y que es un amor infinito para toda la vida Muy interesante la verdad Nunca había tenido la oportunidad de hacer un videoclip De esta magnitud Sí, porque la verdad Fue un trabajo muy profesional Este es un amor infinito Contigo tengo lo que yo necesito Ay, no sabes cuánto anhelé tu besito Yo quiero pasar mi vida contigo Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram Como Goyo.Garcia Goyo.Garcia Y en Facebook como Goyo García En nuestro fanpage Ay, no sabes cuánto anhelé tu besito Yo quiero pasar mi vida contigo ¡Gracias!